Hola mis amores, bienvenidos al canal, ahora te vuelvo no olviden suscribirse, comentar verdad que bueno pues ya veremos con un video donde vamos a estar pintando este wood shape este lo compre en el dolar, en el dollar tree, literal me costo un dolar y bueno lo voy a estar pintando, voy a hacerle un diseño y bueno tengo mis brochas, variedad de brochas, variedad de pinturas de acrílico, no voy a usar simplemente de colores, simplemente les muestro que voy a usar de estas, tengo un lápiz y tengo un borrador para el sketch, así que bueno pues sin más ni más empecemos y al final que lo tenga todo pintado pues lo voy a sellar, pero bueno empecemos, y bueno voy a empezar por quitarle esto, ya después se lo puedo agregar, por ahorita se lo voy a quitar nada más para no pintarlo, listo bueno ya se lo quité y como verán ya tengo mi sketch adelantado, si este es el sketch que hice, es lo que vamos a dibujar voy a estar dibujando a Jack y a Sally, hice el sketch con mi lápiz y nada más con mi borrador, porque si tenía que borrar, que de hecho tuve que borrar varias cosas, me va a ser más fácil, a que si lo hago en, trato de hacerlo todo con la pintura y luego si me equivoco no voy a poder borrar y así, entonces sí, hice todo esto con mi lápiz y bueno ya que tengo esta imagen, ahora sí voy a empezar a pintar con mis pinturas de acrílico un beso de acrílico ¡Gracias! 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 Ahí va ya, ahora voy a estar agarrando un color moradito para pintar todo lo que es la parte de atrás. Ya lo demás lo voy a hacer utilizando mis pascapens para todos los detalles, pero sí, voy a pintar primero todo lo detrás del morado. ok, aquí está ya y bueno, ahora tengo aquí unas pascapens y con esto voy a estar haciendo todos los detalles ya para finalizar y 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 voy a estar haciendo un moño y voy a utilizar de este listón del dólar eh y ese aquí tengo ya unas tiritas ya cortadas todas las corte del mismo tamaño como ven están todas del mismo tamaño voy a agarrar el pegamento y voy a estar poniendo un poco así y lo voy a sellar entonces va a quedar así como unos circulitos después después voy a poner aquí mismo donde puse eso lo voy a poner por dentro y lo voy a doblar así para que me quede así de esta manera y voy a hacer a todos igual ok y bueno aquí los tengo ya decidí que solamente voy a usar tres entonces bueno voy a guardar estos para otra ocasión los hice pero no mejor voy a decidir por estos tres entonces bueno eh voy a hacerlos poniendo así nada más los voy a estar pegando y tengo este murciélago que es una calcomunidad del dólar y lo voy a pegar así y 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